¡Hola amiguitos! Esta es una video respuesta para Sandy Coven Hola Sandy, somos tus fans de ti, de tu hermoso cuerpo y de tus chichotas Esta es una video respuesta para GEOTICS para la primera sección Esperemos que te guste nuestro video, sí, claro, porque te estábamos viendo y dijimos ¿Por qué no hay que hacer una video respuesta a Sandy? Como puedes ver está atrás de nuestra pantalla y espero que te guste nuestro video Lo primero que no debes de hacer en una cita y concordarnos a otros es que no debes de lutar en la primera cita Sobre todo si acabas de ir a comer unos tacos de su aterro Así que no quiero ustedes ni hagan nada de esto Porque eso arruinará a tus hijas Así que tus papás se divorciaron Sí, hace unos años así, no No he logrado superar todo Me siento muy sordo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa clase de eructo? ¿Eh? Aprenden esto, cabrón Nunca intentes meterle los dedos a la chica en la primera cita Si no te va a dar ni un beso, ¿Tú crees que te va a dejar darle una buena pinche a la mina? ¿Te da su de mierda? No, Armando No, Armando, espérate No, Armando, déjalo Yo sé que te va a gustar No, espérate Armando Es que espérate, mira Es que mi papá me van a hacer revisión al ginecólogo Así que por aquí no, mejor por el culo Nunca tardes de hablar como si fueras un chico de la condesa Si bien sabes que vives en Chimalhuacán Pinche chaca de mierda Si eres hombre masculino del verbo, no te agachas que hay peligro Nunca debes de hablar sobre los puteros que visitas Sobre todo si vas a visitar a una de ellas Así que es un puto Nunca digas un pinche te amo en la primera cita Sabrás un pendejo y te va a dar Yo mucho menos en tu primera cita A las 10.20 Comiendo chetos en el resto de la secundaria Armando y reina En la primera cita nunca la lleves a grabar un videoblog contigo Si es tu primera cita con ella No le digas que trabajas en el oso Nunca le enseñes tu pecho de chango Si es tu primera cita y no llevaste un abanico por si hace mucho calor Por favor no le eches aire con las orejas Y si eres una chica a la cual en su primera cita le hicieron todo esto Te comprendemos Cassandra Bueno salve Esperemos que te guste este video Y nos recomiendes Si se puede Esperemos que te suscribas a nuestro canal Le des dedito arriba a nuestro video Lo compartas si te gustó Y te apreciamos Nos encanta tu trabajo Eres una chica muy buena Tienes unas chicas bien grandotas Y estás bien buena Y tenemos celos a Germán Porque te lo quieres confiar Y a nosotros no Nosotros somos unos fieles seguidores tuyos y de Jesus Y de nada giramos homosexuales Oiga por vernos a mi Y por tomarte la molestia de ver a este par de pendejos Ya sabes no Si ya hay que Y así Y si Germán ve esto Sandy te cogerá Como nunca Adiós Besitos en la cola Sandy Y